Número 1, Pachapá del Socorro Número 1, Pachapá del Socorro Número 1, Pachapá del Socorro Número 2, Pachapá del Socorro Número 2, Pachapá del Socorro Número 2, Pachapá del Socorro ¡Bien! ¡Bien! Lenguero 6, 5, y 4. ¡Esta es! Lenguero 7, son carácter de Andalucía. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.